Mientras que Jesús enseñaba y predicaba Se dio cuenta que un hombre lo buscaba Este hombre se inclinó teniendo mucha fe Pues sabía que el poder era solo de él Este hombre llamado Jairo Conocía al maestro que lo llamaban el gran mesías Con gran dolor se acercó a él con mucha fe Derramando lágrimas le dijo también Maestro mi hija está ya por morir Si la tocas con tu mano yo sé que podrá vivir Y Jesús se levantó y Jairo lo llevó Y detrás de ellos mucha gente lo simió Y era aquí que una mujer se levantó Con una enfermedad que le daba un gran dolor Pues hace doce años con eso ya vivió Pero con mucha fe a Jesús Se acercó diciendo que si lo tocara sería sana Sabiendo que si intentaba no perdía nada Como siento que Jesucristo era el Mesías Acercándose a Jesús y si misma se decía Si tocara solamente el borde de su mando Jesús me sanaría Ya no tendría llanto yo estaría sana Y reza ahorrada con el poder del maestro Sería salva Después la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Dice Porque si tu tuvieses fe como esta mujer Y si tu tuvieses fe como Jairo tu Yоф ушé también La fe la que te sana La fe la que te salva La fe la que restaure La que mueve montañas Si tú tuvieses fe como esta mujer Y si tú tuvieses fe como Jairo tu Yоф healing también La fe la que te sana La fe la que te salva La fe la que restaure Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando Y se paró diciendo Quiento con mi manto la mujer Se dio cuenta de que ella estaba sana y le dijo al maestro Lo necesitaba, la gente veía y se sorprendía Y el maestro le dijo vete en paz hija mía Rápidamente un hombre se acercó y se puso frente a Aero Y a él le dijo Aero tu hija acaba de morir No lleves al maestro ni nada va a servir Aero de repente no sabía si vivir Y mirándolo el maestro le dijo así Aero que te pasa, ella se va a sanar Si tú tienes la fe, ella se va a salvar Pues en tu corazón solo debes creer Pues todo es por fe, todo es por fe Y llegando a la casa el maestro la vio Y con toda autoridad a la gente exclamó Apartados de ella, la niña no está muerta Pero muchos se burlaron sin darse cuenta Y le dijo a la niña, levántate La niña se paraba y se puso de pie Pero la familia lo veía y se sorprendía Se dieron cuenta que Jesús era el de la Mesías Porque si tuvieses fe como un grabo de mostaza Podrías decirle a cualquier bombe Muévete y se moverá Oye Porque si tú tuvieses fe como esta mujer Y si tú tuvieses fe como Jairo tuvo también La fe la que te sana, la fe la que te salva La fe la que restaura y la que mueve montañas Y si tú tuvieses fe como esta mujer Y si tú tuvieses fe como Jairo tuvo también La fe la que te sana, la fe la que te salva La fe la que restaura y la que mueve montañas Y si tú tuvieses fe como esta mujer Y si tú tuvieses fe como Jairo tuvo también La fe la que te sana, la que te salva La que restaura y la que mueve montañas Oye Así que recuerda usar tu fe En cualquier momento y en cualquier situación Pero mi querido hermano También recuerda que la Biblia dice Que sin fe es imposible Agradar a Dios Muchas gracias Ese fuerte aplauso A Jesucristo El único Que se merece toda la honra La gloria Amén